¿Cómo la están pasando? ¿Bienes? Nosotros un año más, después de todo lo que pasamos, el planeta entero, estamos con nuestra música, con otro chavamé, hay que seguir divirtiéndose. Gracias por venir, feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo y que este año sea mucho mejor para todo lo que viene de aquí en adelante. ¡Comenzamos cantando! ¡Arrepentido estoy! ¡Hay que orar! ¡Sí! ¡Arrepentido estoy! ¡Van a la familia, un grano! ¡Arrepentido estoy! ¡De haberte dicho que te ha dejado de mirar! ¡Comenzamos! 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 ¡Con solo pensar que en otros brazos estás! ¡Muevo de tristeza, mi amor, no quiero perderte! ¡Sos toda mi vida, yo quiero tenerte! ¡R universities! ¡Comenzamos! 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 Quiero que vuelvas a mi lado, a vivir a lo que anhelamos en el pasado. Arrepentido estoy de haberte dicho que te habéis determinado, mi amor, con solo pensar que en otros brazos estaré. Ruego de tristeza, mi amor, no quiero perderte. Por todo en mi vida, no quiero tenerte. Recordemos todo lo que nos pasó, en las noches de amor que nos unieron. Por eso quiero que vuelvas a mi lado, a sentir lo que viví hoy en el pasado. Ruego de tristeza, mi amor, no quiero perderte. Hay que verte, hay que zapatearla. ¡Esa! Concepción, Concepción, está de fiesta. Para la gente de Santa Rosa. ¡Oye, curador! Hay que verte, hay que zapatearla. Concepción, vamos. Hay que divertirse. ¡Lleva! ¡Bota! ¡Tacito, taquito, 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 taquito! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer los zapateadores! ¡Concepción, está de fiesta! ¡Hay que zapatearla, hay que divertirse! ¡Concepción, está de fiesta! ¡Otra vuelta, compadre! ¡Felicitaciones! ¡Lleva! ¡Para la vida, Tomi! ¡Venga! ¡Esa! ¡Ay, que zapatearla, hay que zapatearla! ¡Lleva! Concepción, zapateola, Concepción, baila. ¡Esa, esa, esa! ¡Voga! ¡Gracias! 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 Con tristeza que me vaya, chico llanto tiene dudas, ¿dónde está tu amante? 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 ¡Dónde está tu amante! ¡Felicitaciones a todos! 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 No llores, ni me llames, que con la misma tierra no quiero tropezar. No recuerdes, no llores, ni me llames, tu compadre de verdad no queremos verme más. Taquita, 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 taquita. Concepción se divierte, Concepción no verme, ¿verdad? Hay que venderse, hay que venderse, hay que venderse. Hoy continuamos con la fiesta en San Paltasar, hoy continuamos con la fiesta en San Paltasar Sur. ¡Felicitaciones los zapatreadores! 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 ¡Felicitaciones, felicitaciones! Concepción, el grande, Concepción, el grande, Concepción está de fiesta. ¡Felicitaciones! ¡A toda la gente que está ahí! ¡A toda la gente que está aquí! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Taquito, taquito, 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 taquito! ¡Baila Concepción, baila Concepción! ¡Esta es tradicional, el Concepción comienza! ¡Felicitaciones! ¡A parte de donde? ¡Esta! ¡La fiesta, la fiesta! ¡Esta! ¡Felicitaciones! ¡Esta! ¡Paposta, aposta, aposta, aposta! ¡Concepción no duerme, Concepción no descansa! ¡Felicitaciones! 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 ¿Por qué no le cuentas? ¡Oh, Concepción, también! ¿Por qué no le cuentas, cuando estás contigo, que yo soy tu amante? ¿Por qué no le dices que haces con un año, comenzaste a amarme? ¿Por qué no le cuentas, que sobredicabas una noche bella? ¿Por qué no le cuentas, que no le cuentas, que yo soy tu amante? ¿Por qué no le cuentas, que eres perdido, cuando estás contigo, que yo soy tu amante? ¿Por qué no le cuentas, que todos hablan de tu amor así? ¿Por qué no le cuentas, que eres perdido, cuando estás contigo, que yo soy tu amante? ¿Qué pasó contigo? Dale tu respuesta Y yo vi que me hizo brillar en tus noches millones de estrellas Porque no haré cuentas que después vinieron más noches de aquí Que no te importa aunque todos hablan de tu amor a ciegas Porque no le dices que una vez por todas que no te enseñe en san Se arriba la mía por beber el fuego que corren mis penas Dime la verdad, ¿por qué no lo enfrentas? Dime que no quieres ni le vas con él, rompes hasta mí Y si te pregunto qué pasó contigo, dale tu respuesta Y yo vi que me hizo brillar en tus noches millones de estrellas Y de la verdad, por el cielo de enfrenta Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Y de la verdad, ¿tústia, quéito? Y de la verdad, no te saucaación Y de la verdad ¿Cómo? De la verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Reca de Concepción, rey, 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 que tengo. ¡Ay, que me des, ay, que me des! Concepción, baila, Concepción, se iré en el pie. ¡Ay, que me des, ay, que me des. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones a los apasionadores! ¡Felicitaciones a los apasionadores! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, compadre! ¡Eso! ¡A la gente Santa Rosa! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey, que la gente es alarca y carlos del índice! ¡Cuántas emociones! ¡Ey, que bonito! ¡Vas ahí, Santa, está presente! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso! Gracias, gracias y lo damos al samba hasta el sur, hasta la próxima y lo damos al tribulativo. Así que muchísimas gracias, ya se vienen los demás conjuntos. Gracias. Muchas gracias el poderoso Javier Solís y su conjunto haciendo esta parte. Gracias. Gracias.